Mi nombre es José Luis Loera Mendoza, estamos en la Hacienda Fresh. La Hacienda Fresh es una empresa de 23.86 hectáreas de cultivo de pimiento. Tenemos tres variedades de minis y tres variedades de bell. La empresa está ubicada en Irapuato, entre Irapuato y Salamanca. Estamos cerrando el sexto año e iniciando el séptimo año de la empresa. Mi nombre es José Manuel Tafoya Cervantes. La función que realizo en la empresa es coordinación de producción. Con el control biológico de plagas en la Hacienda Fresh, tenemos cuatro años que llevamos implementando la ley. Nos ha ayudado a incrementar calidad en los cultivos, en las frutas, tener menos estrés por el tema de aplicaciones y ha ayudado a hacer envíos de productos mucho más inocuos. Hemos tenido una mejor calidad en frutos. Hemos tenido un mejor rendimiento en cuestión de alargar un poquito más las semanas de cosecha. Hemos logrado llegar a las 40 a 42 semanas de producción gracias a que las aplicaciones de los agroquímicos han disminuido muchísimo, 20, 30, 40 por ciento, dependiendo del ciclo. Las ventajas del control biológico que hemos tenido sobre el convencional han sido en cuestión de fitosanidad. Hemos tenido un poquito más de reducción de agroquímicos, el cual eso nos favorece tanto para el cuidado del personal nuestro y también para la calidad de exportación. Los principales problemas de plagas en el cultivo en la hacienda fresh son araña roja, trips, pulgones y piojo harinoso. Para el control de trips estamos utilizando orius y el swisky. Para el control de pulgones estamos utilizando la crisopa y el lafipar. Para el control de araña roja se está utilizando el espical y el spybex. Los productos Copper son fáciles de implementar siempre y cuando vayamos de la mano con el consultor para poder liberarlos en tiempo y forma en cada cultivo dependiendo de lo que la planta requiera. Porque así tenemos una mayor adaptación en el cultivo y enfrentaríamos con más facilidad las plagas. Yo recomendaría los productos de Copper porque son una herramienta para la implementación y control de plagas. Si la sanidad mejora, el cultivo lo refleja, la producción lo refleja y la calidad por supuesto que lo refleja. Con Copper la hacienda fresh es un aliado de la naturaleza. Trabajar con Copper es trabajar en unión con la naturaleza. ¡Gracias!